9 y 29 con 55 segundos, ya, ya, ya vamos con las 9 y media, hoy iniciamos el programa analizando lo que todos están hablando en la calle, el partido de esta tarde, en que la Liga Deportiva La Jolense tendrá que apelar a una remontada luego de perder dos goles por cero en terreno rojo y amarillo. ¿Qué pasó con el equipo de Carevich en la casa de Don Eladio? ¿Qué pasó con el equipo de Jack O'Neill? Que hizo una muy buena presentación, analizaremos esto en profundidad, con datos y con un análisis en pizarra de Mónica Malabasi. También les recordamos que puede escribirnos al WhatsApp de Zona Técnica 8908-8888 y nos manda sus comentarios de los temas que vamos a tratar durante la próxima hora. Bienvenidos, vamos con el análisis de Snyder Electric. Snyder Electric, la marca de calidad garantizada para los electricistas, presenta el análisis de la semana. Y aquí en el set tenemos público, nuestros amigos de Snyder Electric que se trajeron buena barra. Veo a la mayoría con camisa roja y negra. Don Víctor, ¿qué tal? No sé, no sé, no sé, pero bueno. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Daniel. Teo, ¿cómo le va? Muy bien, esta semana nos tiene un poquito atrandachadas, pero todo bien, gracias a Dios. Excelente. Don Amado Hidalgo, ¿cómo le va? Vino muy parecido al jefe. Como debe ser. Excelente. Como siempre, como el jefe. Profesional. Muy bien. Profesional como es. Excelente. Un hombre inteligente. Le gusta quedar bien con el jefe. Sí, sí. Primero que todo, creo que hay que hacer un, extenderle una felicitación a don Alexander Guimaraes. Correcto. Por lo que obtuvo ayer, yo creo que es algo histórico. Él el otro día nos dijo aquí que ese logro para él significaba tanto como las clasificaciones al mundial. Y me parece que no es fácil y no todos los días ve uno a un técnico nacional triunfando en Colombia. Vamos a hacer un programa, por supuesto, don Víctor, con Guimaraes. Entonces, sin duda, ahora que vienen las próximas fechas, estará con nosotros una hora don Guimaraes. Esperamos que sea en Colombia. Don Antonio. Buenos días, Daniel, y buenos días a ustedes en casa. Once años tenía la América de Cali sin celebrar un título, incluso. Hace unas temporadas atrás estaba en segunda división. Y es el primer técnico extranjero que le da un título a la América de Cali. ¿Se pudo contactar con él, don Víctor? Sí, ayer estuve chateando con él. Me puso que hoy me llamaba porque era una locura lo que se estaba viviendo en el Camerino y en Cali en general. Porque Cali se divide, ¿verdad? Con el Deportivo Cali y el América de Cali. Pero es un logro enorme de nuestro amigo, que para muchos aquí... No voy a echarle más leña al fuego, Víctor. No voy a echarle más leña al fuego. Pero en un programa hace un año, don Alexandre nos dijo que él había enviado el currículum a la Federación. Correcto. Y no quedó ni siquiera en la terna final. ¿Cómo explica usted que el técnico, cuando eligieron a Matosas, ¿cómo explica la comisión de ese momento que este técnico que está ganando el título en Colombia no hubiese quedado ni en la terna final para ser director técnico de la selección? Bueno, ahí hay mucha cuestión de política y lo que yo he oído es que lo dejaron afuera porque lo querían como director general. Lo que he oído, y eso es como un cosmético que le pusieron para él, que nos lo dijo aquí en el programa, no fue tomado en cuenta. Y él sí presentó todos sus atestados. Habría que averiguar. Pero hoy, yo estoy, por la gran amistad que tengo con el flaco, estoy muy, muy contento porque aquí en Costa Rica ya Alexandre Guimarães no existía como técnico. Y haber campeonizado en Colombia es un logro enorme. Bueno, ¿les parece si entramos en materia de la final del campeonato nacional? A ver, don Amado citaba varias preguntas el día de ayer, el antier, en el WhatsApp que tenemos, acerca de lo que pasó el día miércoles. Primero, ¿les sorprendió en algo, don Víctor, el resultado? Sí, mucho. ¿Mucho? Mucho. ¿Por qué? Yo creí que iba a ser un partido de menos goles, tal vez pensaba en un empate, y no fue así. Desgraciadamente, para nosotros los alajuelenses tuvimos esa noche nefasta de Pineda, pero para el fútbol en general fue una bendición de esas 12 equivocaciones de Pineda. ¿Por qué? Porque va a ser el mejor portero que va a tener Costa Rica después de Keylor Navas. Y se van a acordar de mí, yo no sé si voy a estar en este barrio o el de arriba, no sé en cuál voy a estar, pero se van a acordar de mí, porque los porteros se tienen que equivocar, y se equivocan en los momentos difíciles. Hable usted con porteros para que veas las anécdotas. Usted le ve a Pineda corte internacional, porque lo está comparando con Keylor Navas. Claro, sí, claro que le veo corte internacional. ¿Usted no le ve corte internacional porque usted lo considera pequeño o porque no tiene cualidad? Hay equipos, y con eso no estoy diciendo que no pueda jugar en el extranjero, pero hay equipos de Europa que si te piden un portero y si no me mandes un video o un perfil de un jugador, si no es arriba de un 85. O sea, hay equipos que si no tienen una estatura mínima, ya lo descartan. Bueno, y voy a hacerte el mismo parangón, voy al mismo parangón. ¿Keylor Navas es más alto que Pineda? Sí, es más alto que Pineda. Keylor es un 85. Y aún así es pequeño para el fútbol europeo. Sí, pero Keylor no, ni Keylor tiene la elasticidad que tiene Pineda. Bueno, no lo dejemos. Bueno, no lo dejemos. Es un excelente portero, pero yo creo que para llegar al nivel o algo similar a Keylor Navas, al menos la estatura le cuesta. Se le salió el corazón rojinegro que tiene aquí, se le salió y le llegó casi. Yo diría que Pineda tiene todo. No le saca caso a estos muchachos de Adonis, por favor, no le saca caso. No, no, no. No, es un excelente portero. Excelente portero. No hemos dicho nada contra él. No lo comparemos, no vaya a corte. ¿Usted lo comparó? Bueno, no lo comparemos con Navas. Sí, sí, es un portero que se equivocó. Y cualquiera se equivoca. Y le duele y cualquiera se equivoca. Que ha tenido un excelente torneo. Y ha tenido un excelente torneo. Y ojalá que se levante, porque cada uno de nosotros se ha equivocado en su vida, en su trabajo. Y cuando uno está así, lo que necesita es que alguien de verdad se acerque y le diga, le vuelva a tomar confianza. Ojalá por el bien del muchacho que vuelva a tomar la confianza que sabemos tiene. Me gustó mucho que inmediatamente después del partido, él da declaraciones como si nada. Eso muestra que él va para arriba. Hay jugadores que aún siendo veteranos en las malas, le reúnen a la prensa o no tienen autocrítica. Claro, pero lo de la liga de ese día yo creo que no pasa solo por lo de Pineda. Y estoy de acuerdo con su llamado. Se conjugan muchas cosas. Se conjugan los dos errores, que son errores gruesos de Pineda. Pero también el planteamiento, sobre todo después de los goles. La respuesta que tiene el técnico y el equipo como tal no es la que uno esperaba de un conjunto que venía haciendo las cosas muy bien. Que había sido líder en todos los aspectos, pero que ahí se le notó yo creo la inexperiencia del técnico para una instancia como esta. Y por otro lado la presión de los jugadores que realmente tienen, es una presión arrastrada de hace varios años. Y que al estar en el centenario, al ser los líderes del torneo y todo, se conjuga eso. La inexperiencia del técnico en estas instancias y todo eso provoca lo que vimos en la calle. Don Víctor, se ha dicho mucho en la calle que lo más parecido de Macho Ramírez en una instancia así es Yacone. Correcto. Y Macho Ramírez ya sabemos los títulos que ganó jugando de la manera en la que jugó. ¿Usted cree que fue más de técnico o de jugadores el resultado del miércoles? Para mí, las dos. Un análisis táctico de José, impresionante. ¿Cómo lo pongo? Porque ahora van a decir, porque se perdió, no se dio. Para mí los dos laterales de Liga Deportiva de la Juelense no están a la altura de un equipo compacto como está. Y ahí es donde está el análisis de José. ¿Quién fue el mejor jugador del partido? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Sí. Bueno, podría ser. No hubo algo. Bueno, no, no, pero por un lateral. Por el otro lado, Gerson Torres le dio y lo analizó y lo recontrazoñó todo el partido, antes del partido, que por ahí era donde le iba a hacer daño. Macho, pero han sido los laterales de todo el campeonato y la Liga se ha visto bien en todo el campeonato. La Liga se ha visto bien por las bandas. Sí, sí, no tengo más por nada. Pero por las bandas, una cosa es defensa, derechos y otra cosa son volantes ofensivos. No, no, de acuerdo. Es que enlazándolo con lo que usted dice. Ajá, correcto. Para mí la gran virtud de Giacone es maniatar a la Liga por las bandas donde es muy fuerte. Porque, por ejemplo, Ariel Lassiter es uno de los jugadores que marca diferencia. Y lo aisló. ¿Y usted se acuerda de alguna jugada importante de Ariel Lassiter? Para nada. En el partido del miércoles. Para nada. Alex López tampoco. Porque no tuvo espacio para correr. Ponga y repase los videos de la Liga Deportiva La Jolense. Y en las jugadas que destaca Alel López son aquellas en las que hubo espacio y en los que él explotó su velocidad. Giacone le plantó un cerco ahí atrás. ¿Cómo queda la Liga Deportiva La Jolense, Mónica, para el partido de esta tarde? Decía Don Amado, preguntaba si es Misión Imposible, tomando en cuenta el planteamiento que puede hacer herediano. Yo creo que Misión Imposible no es nada en el fútbol y menos un 2 a 0. En el que la Liga nota un gol en los primeros minutos y ese estadio va a encimar al equipo herediano. Puede ser más bien una fiesta. Ojo, mucha gente está descartando que hoy la Liga gane la 30. Hoy la Liga puede ganar la 30, la añorada 30 en su centenario de estadio lleno. Ojo con eso. Es difícil. Cuando se da el resultado, lo primero que viene a mi cabeza es cuántos partidos le meten tres goles de diferencia a un equipo de Giacone. Es una gran estrategia, ya lo vimos. Sin embargo, no es imposible. Lo que sí es cierto es que si la Liga quiere hoy ganar la 30, necesita que los delanteros, los jugadores, estén finos en la definición. No puede desaprovechar jugadas como la que desaprovecha McDonald comenzando la segunda mitad. Creo que si quiere la Liga ser campeón hoy, debe ser muy fino en la definición. Hoy las circunstancias del partido van a ser distintas. La cancha del Morera Soto es un poquito más amplia y es una cancha donde el equipo se siente cómodo. Y ya lo habían dicho antes del primer partido de la final, el Eladio Rosalba del Cordero no los hace sentirse cómodos. Teniendo en cuenta, don Antonio, que Carevic falló en muchas cosas el primer partido de la final, ¿fue un tema de depresión o fue un tema de inexperiencia? No sabría si de inexperiencia a Carevic, y no lo digo ahora a raíz del resultado, yo le destaco dos cosas. Él muy rápido logró que la Liga jugara a un estilo de juego. Uno pronto, con unas cuantas fechas ya decía, sea que juegue a la Liga, en muy poco tiempo. Y lo otro es que ha rotado muy bien a los jugadores, y a la Juelense llega más fresco que cualquiera de los rivales. Pero a Carevic no le veo grandes habilidades para cambiar los partidos. Ya durante los 90 minutos me parece que Carevic no encuentra mayores soluciones. El partido del miércoles era un partido para 0 a 0, pero en eso se da esta acción que estamos viendo. El error de Pineda al atacar la bola debería haberle puesto el pecho. Siempre eso es lo que recomiendan los técnicos, poner el pecho detrás de las manos. Si las manos le fallan, ahí va a estar el pecho, pero él le mete solo las manos y tiene la mala suerte de que el balón ingresa. Con ese gol en contra, que es un accidente, Carevic no logró darle vuelta al partido. Se dio algo que no se dio en toda la temporada. Un error de Pineda puntual, porque en toda la temporada Pineda fue muy regular. Pocos, tal vez ningún gol con responsabilidad 100% de él. Pero además de eso también, Junior Díaz sacó una tarjeta amarilla comenzando el partido. Y creo que Junior Díaz, que ha sido el líder en esa defensa, tuvo el peor partido de la temporada el miércoles. Mónica y don Víctor, para enlazar con su comentario. Vale. Esto nos lo envían en el WhatsApp de Zona Técnica, me lo acaba de pasar David Leyva. Pineda, excelente, pero para el fútbol de élite internacional no creo. Tal vez lo máximo al mexicano. Dice, buenos días Germán de San Mateo. La liga se perdió, no sé las razones. Lo que sí pasa, lo que sí pasa es que la liga se pierde cuando no aparece Alex López. Y ojo con esta, don Víctor. Oscar Rivera desde Cartago. Buenos días, soy sapricista. Todos ven los errores de Pineda y no ven los dos goles que perdió McDonald's. Correcto. A la juela fue muy irregular, muy irregular, irregular. Oiga, Daniel, usted que lo vivió conmigo en Facebook el lunes en Madero Negro. Dios mío. Ah, no, yo creí que se había... No, es que hay otro comentario aquí, hay otro comentario aquí de Cristian Montero, mi gran amigo Cristian Montero. La liga del Morera ganó solo dos veces en todo el torneo por tres o más goles a Guadalupe y San Carlos. Eso está listo, habrá dos partidos más, dice Cristian, que es roje negro además. Antes, antes... Péresele dónde ya con él. Todo el mundo también habla de los errores de Pineda, pero esa definición que estamos viendo, Francisco Rodríguez, o sea, la puso en el único lugar donde no iba a llegar nadie. Don Víctor, ¿me decía algo? De que habíamos analizado en Facebook el lunes en Madero Negro, que Heredia tenía una fortaleza en esas dos puntas, Francisco Rodríguez y Rubio. Y vea cómo destrozó, que tuvieron que sacar al jugador más regular que tiene La Juela, en la parte baja, a Junior Díaz, porque no vio una sola. Uno de los partidos más malos que le he visto a Junior fue el de... Mónica y Macho ya empezó a perder de vista esas predicciones que era espectacular. El lunes pasado, el lunes pasado en el Facebook Live está grabado, dijo, la liga gana en el Rosabal Cordero y gana en el Morera Soto. Ya la primera la falló. Pero yo no dije el año. Decía usted, Daniel, que si era un problema de la inexperiencia del técnico o si la presión del equipo era lo que había pasado a factura. Bueno, yo decía que las dos cosas. Pero, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la liga ha sido muy repetitiva. Y no solo había sido muy repetitiva o ha sido muy repetitiva durante todo el torneo, sino que ahora lo es más, porque Karevich, que no había repetido alineaciones durante toda la fase regular, empezó a hacerlo a partir del juego contra San Carlos, lo cual resulta un poco extraño porque se aparta de lo que venía haciendo. Entonces, yo creo que en estas instancias un técnico para triunfar tiene que sorprender con algo. Y él no lo ha hecho porque la liga sigue jugando todos los partidos igual. Y a raíz de eso le quería leer una parte de una publicación que hace un técnico que jugando de esa manera fue el único que anotó en todos los partidos. Vamos con esto para ir a pausa. Antes de la serie contra San Carlos, entrevista a un periodista mexicano en relación con el paso de Karevich por Mineros. Él en dos liguillas, en cuartos de final, se quedó en un uno contra uno y en una semifinal igual. Y dice el periodista, bueno, dice la nota, Ordaz reconoce que Karevich supo armar buenos grupos que le respondieron en la fase regular de los torneos normales. Pero no se encuentra los claves, le falló la estrategia, no le funcionó y le faltó modificar los sistemas de juego. Algo parecido a lo que uno siente que le está ocurriendo a la liga. O sea, creo que él ha demostrado ser un técnico capaz, inteligente y mucho de lo que pase con la liga va a pasar por la capacidad que él tenga para aprender de estos dos partidos. Si gana, adivine a quién le toca cubrir hoy la celebración contra la noticia si gana la liga hoy la 30. ¿Usted? Sí, espero que me llegue. No, no, yo quiero dejar esto de lo que vos dijiste. Yo sé que vas a decir. No, 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 lo del resultado. Yo tenía confianza enorme en que Alajuela sacaba el partido. Pero también quiere que me diga, don Víctor. Hoy vamos a ganar, pero no nos va a alcanzar. Bueno, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Antes, consejo de nuestros amigos de Snyder Electric que están aquí en el set. Don Víctor, ¿cómo ve esa barra de Snyder Electric? Por acá veo más camisas. Muy rojita y negra, gracias. Bueno, convierta el espacio favorito de su casa en habitaciones ordenadas y armoniosas con el nuevo kit de televisión de canaleta Dexon by Snyder Electric. Todo en un solo kit. Lo puede encontrar ya en Walmart, EPA y El Rey. Compruebe lo fácil que es su instalación y sus múltiples beneficios de la canaleta curva de Dexon. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más de Zona Técnica. Don Víctor, también quiero que me hable de que todo es fútbol, que por favor, que no pase nada hoy. Por favor, sí. Ni si hay final ni demás, es solo fútbol. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Navidad, Navidad, es pa' disfrutar. Nuevos planes, conexión, te sorprenderán. Muchísimo internet para navegar. Y redes sociales gratis te conectarán. Navegar, hablar y también mensajear. La Navidad te conecta con los nuevos planes conexión. ¡Claro que sí! Tú ya sabes lo que quieres. Niveamen, empieza contigo. No debe haber secretos entre mamá, papá, hijos e hijas. Cosechar la confianza con tus hijos e hijas ayuda a prevenir el abuso sexual. Protege a tus hijos e hijas del abuso sexual. Un aumento del 5% en la velocidad promedio produce un incremento del 20% en los accidentes con víctimas mortales. Un vehículo promedio a 60 kilómetros por hora necesita al menos 35 metros para frenar totalmente. Dos vehículos similares, uno a 50 kilómetros y otro a 60 kilómetros por hora, tienen una distancia de frenado con un desenlace distinto en la carretera. Esa pequeña diferencia puede ser fatal. Pénsalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Zona técnica. Llega usted gracias a Claro. ¡Claro que sí! Disfruta esta Navidad con Honda. Comprá tu Navi por solo 43.750 colones mensuales con tasa 0, 24 meses de back Credomatic. Y te regalamos un kit de accesorios o un curso básico de manejo. Oiga que bueno, amado. Contáctenos ya al 2484-8900. Aplican restricciones. Don Antonio Alfaro nos tiene un análisis. También más adelante vendrá Mónica con otro análisis táctico. Esto es más de datos, me parece, don Antonio. Sí, vamos a suponer que el partido de hoy, creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. El partido de hoy es un juego en el que a la juela va a tener que abrir un cerrojo. Ya le ha sucedido, a los que han enfrentado Herediano, le sucedió a Zapriza, que se encontró con un cerrojo defensivo, un equipo muy bien parado. Y hoy la liga con la obligación de remontar esos dos goles. Entonces, podríamos esperar un partido de defensa contra ataque. ¿Qué dice la teoría? ¿Cuáles son las llaves que uno tiene para abrir los cerrojos? Por lo menos, vamos a intentar comparar la teoría con lo que tiene Liga Deportiva La Juelense. Encontramos cinco factores, posiblemente los técnicos podrían añadirle alguno más o quitarle. El número uno, la amplitud. ¿Qué hablamos por amplitud? Amplitud es aprovechar el máximo del terreno. Esto, por lo general, cuando uno ve un equipo que juega por los laterales, que avanza hasta los extremos, eso es amplitud. Por supuesto que le va a costar más al equipo defenderse entre más abra la cancha, lo que decimos abrir la cancha, entre más abra la cancha el rival. ¿Qué interviene aquí? Las dimensiones del terreno, no solo la disposición de un equipo. ¿Ustedes creen que el Morera Soto marca diferencia en cuanto a tamaño y con respecto al Rosabal Cordero? ¿Ustedes lo ven muy diferente? Yo creo que sí. Y lo han dicho los jugadores que querían... De hecho, los jugadores de la Liga habían dicho que querían a Zapriza. Más que eso, la cancha sintética y natural. Bueno, para mí la superficie más que las medidas. Parece mentira, pero en medidas también hay diferencia. A lo largo, los dos tienen 105 metros, pero a lo ancho, el Rosabal Cordero mide 68 y el Morera Soto 74 metros. Son 6 metros de diferencia, que si usted los multiplica, estamos hablando de más de 350 metros cuadrados. Macho, ¿cuánto mide la quinta suya en Ecoquintas? Ah, no, eso pega con Nicaragua. ¿Mil metros cuadrados más o menos? Mil metros cuadrados. O sea, es como partir la quinta del macho, que es enorme, en 3 y quitarle una tercera parte. Bueno, si usted no ha ido a Ecoquintas, tiene que darse la vuelta para que la vea, pero para darle la idea más clara, hablemos de una cancha de baloncesto. Es, súmele al Rosabal Cordero, una cancha de baloncesto y estamos en el Morera Soto. No es poca cosa. Antonio, es 3 metros por cada lado, ¿verdad? No, no es poca cosa para nada. No es poca cosa para nada. Son 6 metros. 3 y 3, veámoslo así, hagámoslo lineal. Son 3 metros por la izquierda y 3 metros, demasiado. Eso ayuda al equipo que quiere abrir la cancha, que quiere jugar por las bandas, que quiere mandar a Ariel Lassiter a un lado, que quiere mandar a Christopher Menezes al otro. Por supuesto que también se presta para ser contragolpeado, pero eso es parte del juego. Vamos con el segundo punto. Las jugadas de pared. Ahí lo ponemos como jugadas de pared, pero en realidad son las combinaciones. Esas que suelen tener Alain López, Ureña, Alain Guevara. El mismo Carevic lo dijo, Alajuela encontró poco el miércoles. No hizo casi combinaciones, no se juntaron, es lo que dice él. Y eso es lo que necesita la liga para romper una defensa cerrada. Hacer más lo que llamamos triangulaciones. Vamos al tercer punto. Pero Antonio, ¿eso es virtud del Herediano? Por supuesto. Aquí estamos hablando de la necesidad de la liga de encontrar llaves ante la virtud del Herediano de plantarse muy bien. Eso es porque estamos hablando del equipo que anotó en todos los partidos, la liga, en todos los partidos de la primera fase. ¿Cómo hizo Herediano para dejarlo en cero? Bueno, es virtud del Herediano. Pero no solo eso, Antonio, ese juego de asociación yo creo que va ligado también con la precisión. Y cuando un equipo juega muy presionado, lo vimos, o sea, esa que falla, McDonald, normalmente él las mete. Y es que... El mismo Lassiter, muy impreciso. Entonces, muchas veces ese juego no resulta por la imprecisión, por la presión que tienen los jugadores. McDonald y Ureña fueron seguidos por la defensa herediana hasta si pasaban media cancha. Ahí lo seguían con una presión muy alta y eso, cuando tienes poco espacio, además de que estás acostumbrado a jugar una cancha un poquito más amplia, tenés dimensiones más angostas y además de eso, te siguen, ¿verdad? A una presión, a donde sea que vayas, eso te incomoda en la cancha. Y creo que eso vimos porque la liga no consiguió combinar y además de eso, eso pues da el traje también con la confianza del equipo. Eso ayuda mucho a un equipo como herediano que tiene jugadores como Granados. Granados puede ir a hacer trazos largos en Heredia, pero no va a ir a todas en Alajuela. El área que va a cubrir a Sofeifa no es el mismo cajón imaginario que se mete en el Rosabal. Total, Macho, y uno pensaba que, por eso hablábamos del técnico, que era la liga la que estaba obligada más bien a hacer ese trabajo, porque estaba de visita jugando ante Heredia, que es un equipo bastante sólido en su casa, pero no tanto afuera. Entonces uno pensaba que la liga iba a tratar de que Heredia no jugara, de un poco ensuciar el juego, de llevarse un buen marcador, un empate a cero, una derrota por la mínima, y no lo vimos. O sea, no vimos a la liga haciendo trabajo para impedir la fortaleza de Heredia, que creo que es lo que al final marca la diferencia. Faltaron esas pequeñas sociedades, ni se juntaron, ni tocaron bien, si por ansiedad, si por la marca de Herediano, todos esos factores se juntan. Vamos al tercer punto, la bola muerta. Si hay una defensa cerrada, y todos lo sabemos, muchas veces la bola muerta salva a un equipo. Un tiro de esquina, un tiro libre indirecto. Alajuelense, ¿cuántos goles ha notado? Y para esto, les cuento, y para no hablarles paja, tomé cada uno de los goles de la liga, el video, son 52 goles. Tomé los 52 goles... 25 partidos, que es como 2 puntos y algo por partido. Sí, en esos 52 goles, 14 son de bola muerta. Hasta ahí, uno diría, no está mal. 14 son el 27% de 52. Uno diría, Alajuela tiene gol de bola muerta. Pero cuidado, revisémoslo con lupa y vamos a encontrar algunos detalles interesantes. Entonces, resulta que de esos 14 goles que tiene la liga de bola muerta, 7 son de jugadores que no están en la titular hoy. Por lo menos en esa alineación que ha repetido Karabit en los últimos partidos. Estamos hablando de Kenner Gutiérrez, que es banca hoy. Bueno, no sé hoy, no sé si Karabit irá a cambiar, pero que ha sido banca en los últimos 3 partidos. Estamos hablando de Anthony López y de Bernal Alfaro. 7 de esos 14 goles. Si le sumamos los penales, que es lo que dice Amado, ya estamos hablando de que hay 10 goles que son entre penales y esos jugadores de banca. O sea, nos quedan 4 goles de bola muerta nada más. Vamos al cuarto punto. Remates de media distancia no es precisamente una de las virtudes de Alajuelense. Solo tiene 7 goles de media distancia. Y de esos 7 goles, 2 fueron regalos de portero. El de Esteban Alvarado en el Morera Soto, que perdió la bola. Y después en el Zapriza, Arón Cruz, que se le escapa aquel remate de José Miguel Cubero. De Cubero, sí. Entonces, no es precisamente la mejor llave para la liga. Y el quinto punto, el juego aéreo, que ahí también tendrá Carevic que tomar una decisión. La liga ha anotado 8 goles por el juego aéreo. De los 8, tenemos que 4 son de Kenner Gutiérrez, repito, en banca, y 2 de Jonathan Moya. O sea, 6 de los 8 goles están en la banca. Es que es un bonito dilema, porque jugadores como Kenner Gutiérrez le suman variantes y le suman posibilidades. O un Jonathan Moya le puede sumar posibilidades, pero no son de la partida. Pero yo sí creo que Jonathan Moya hoy me parece que debería jugar, porque Espacio no va a tener la liga para jugar. No va a tener porque Heredia se le va a meter atrás. Entonces, tener a jugadores rápidos arriba para intentar el contragolpe, me parece que no va a ser tan efectivo como tener un jugador fuerte de área, que cabecea, que pivotea bien, como Jonathan Moya. Creo que hoy es un partido más para Jonathan Moya que para cualquiera de los... Y yo creo que hablando de los delanteros de la Liga Deportiva de la Jolanda, me decía mi papá esta semana, mi papá es superliguista. Y me decía con un dolor enorme... ¿De dónde? Yo creo que Carevic se ha equivocado y se equivocó desde que ya dejó de rotar la delantera. Cuando no se sabía quiénes eran los delanteros titulares, todos entraban, se mataban, metían goles, respondían. Desde que ya relegó a Moya a la banca, porque no solo desde la serie contra San Carlos, sino desde ya varios partidos relegó a Moya a la banca. No importaba si Moya llegaba y hacía la diferencia, igualmente seguía en banca. Y creo que eso le ha pesado también de que McDonnell y Ureña ya se sientan titulares. Yo creo que ahí es un error que ha cometido Carevic. Y ahora en el siguiente bloque, que vemos mi análisis, para mí lo que sucedió el miércoles en el Ayo Rosabal, también mucho pasa por la actitud. Yo siento que Herediano llegó a jugar una final y la Liga llegó sabiendo que tiene todavía un cartucho. No se mató en la cancha como si lo hizo Herediano. Tengo unos comentarios, don Víctor, antes de ir con usted. Dice José Villarevia de Guadalupe. Hoy la Liga tiene que demostrar que está listo para ser campeón. Hoy tiene que demostrárselo no solo a su afición, sino también a ellos mismos como equipo. Dice Rafa Vargas desde la Juela Carevic. Debe realizar un planteamiento teniendo en cuenta un bloque bajo de Yacone, donde se aprovecha la bola muerta con jugadores como Anthony López. Y por último, Carlos Lizano desde Ciudad Quesada, San Carlos. Desde San Carlos, más bien, de Ciudad Quesada. Hoy la Liga tiene la oportunidad y la capacidad para ser campeón nacional. Yo no lo dudo. Ojo que estamos un poco diluyendo la posibilidad de que hoy la Liga ya acabe esto. No, 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 no. Para nada. Pregunta, don Víctor. ¿Cómo queda el favoritismo de la Liga después de ese 2-0? Pero, bueno, en esta fase, que van muy parejos, no existe. Ok. No existe el favoritismo para Liga Deportiva de la Juelena. Yo lo que quería... Manifestar en esta fase, Heredia es el favorito. Ahorita. Hoy, 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 hoy. Heredia es el favorito para sacar la serie, no necesariamente para ganar el partido, pero para sacar la serie. Para sacar la serie es Heredia. Ok. Yo lo que quería era meter la cuchara en esto. Si juega Jonathan Moya, a la Juela tiene que jugar diferente. Es un 9 de área que tiene que llegar por los laterales, por los costados y centrar. Cuando cambian a Moya y entra Ureña y entra McDonald's, se cambia. Y es cuando se ha visto mejor a Ureña. Desgraciadamente, el partido anterior no anduvo bien. Pero no podemos decir que al relegar a Moya estamos cambiando la parte ofensiva. Fue cuando más creció Ureña. No tanto McDonald's. Hoy, con la premura y con la necesidad de ganar, yo comparto con vos de que tiene que jugar Moya. Pero no es que... Para mí son dos sistemas totalmente aparte. Vamos a pausar. Último comentario. Vamos a pausar. No, Heredia lo va a hacer jugar diferente porque, como le decía anteriormente, la liga no va a tener espacios. Entonces, va a necesitar bombardear el área, literalmente bombardear el área de Heredia para buscar que ahí se geste la definición. No va a tener espacios para que, no sé, el Asiter o el otro muchacho, Cusuko... Para que corran. Que corran y puedan encontrar el marco. O sea, la defensa de Heredia y la mitad del equipo va a estar metido ahí en el área. Y la liga tiene que ver cómo desde el corazón del área logra penetrar esa fortaleza. El bloque profundo, compacto, es una fortaleza de Giacone. Pero no solo eso, sino también la transición rápida al ataque. Lo hacen los equipos de Giacone, lo hace el Herediano. Y por eso creo que ahí es donde, además de la diferencia de goles, el hecho de que el gol de visita, pues es un factor en el desempate. Creo que ahí eso va a pesar muchísimo porque Herediano no tiene prisa por irse al ataque. Pero hace un buen bloque y busca una transición y encuentra un gol, ya obliga a la liga a ganar por tres goles. Y creo que eso puede marcar mucha diferencia hoy. Víctor Cantillano desde Guanacaste. La liga hoy es campeón. La liga debe atacar con un 4-4-2 y defender con un 5-5-1. Defender con un 4-5-1. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ecoquintas, don Víctor. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia en Ecoquintas. Felicidad, paz, tranquilidad. Usted debería ir conmigo. Tranquilidad. Poco a poco dejar todos los problemas en San José. Tiene muchos problemas, don Amado. Antonio, sí, claro. Adelanto, don Víctor, siga. Siga. Mire, vuelva a ver. Vea, belleza. Volcán, lago, montañas, cataratas. Ay, Dios mío, ¿qué quieren? ¿Qué quieren más? Además, te regala Ecoquintas un aguinaldazo de un millón de colones aplicables a tu compra. Recordá que financiamos 100% sin prima y sin fiador. Llama ahora mismo al 24-810-01 o al WhatsApp 60-01-7879, don Víctor. Ecoquintas, donde nace la felicidad. Bueno, tal vez intentemos hacerlo con más fuerza, don Víctor, pero nos puede salir mejor la próxima vez. ¿Le parece? ¿Cómo? Más fuerza, más fuerza. Llame, ya. Llame, ya. Vamos a pausa y yo, vemos con más. Navidad, Navidad, es pa' disfrutar. Nuevos planes, conexión, te sorprenderán. Muchísimo internet para navegar. Y redes sociales gratis te conectarán. Navegar, hablar y también mensajear. La Navidad te conecta con los nuevos planes, conexión. ¡Claro que sí! Esta Navidad, Grupo Ecoquintas le regala un aguinaldo de un millón de colones. Propiedades en la Fortuna de San Carlos frente al Volcán Arenal desde 300 dólares al mes. Además, con las mejores condiciones crediticias. Sin prima, sin fiador, sin estudios crediticios, la propiedad es completamente suya. ¡Aproveche! Ecoquintas le regala un millón de colones de aguinaldazo esta Navidad. Tú ya sabes lo que quieres. Nivea Men empieza contigo. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un dos por tres? Salir corriendo si alguien más grande solo quiere abrazarte, besarte, tocarte, hacerte sentir mal. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Zona Técnica. Llega usted gracias a Claro. Claro que sí. Antes de ir con Mónica Malabás y que nos dieron análisis en Pizarro, ¿cuánto queda el partido hoy, don Víctor? Dejé la abuela de cristal. Sí, porque después de haber dicho que ganaban el Rosal. No, y creía, y creía ciegamente que ganábamos y que hoy cerramos. Se complicó. Se complicó y es la verdad. Pero yo creo que a la abuela hoy gana. Pero, ¿es campeón? Lo veo difícil. Pero hay los amiguitos de Sneij, de un muchachito que está ahí, dice que gana Liga Deportiva de la Jolense. 4 a 0. 4 a 0. ¿Le gusta? ¿Va a ir al estadio? Sí. Bueno. Muy bien, claro, claro. Me saludan los amigos liguitos. No, no, y los invito a que vayamos con una paz terrible, nos quedan, si hoy no nos va bien, nos quedan dos partidos, esto es fútbol, después de los 90 minutos volvemos a la realidad, no hagamos nada, que nos vayamos después a arrepentir, el fútbol se goza, como se pierde, como todo, vamos con mucha tranquilidad, los manudos, nos va mal, nos vamos para la casa y no pasa nada y esperamos la final. No podemos sentir ese fanatismo que nos lleva a cosas que después nos arrepentimos. Vamos a disfrutarlo. Si Heredia gana, bienvenido, le damos un abrazo al que está, el herediano del que está a la par de nosotros, le damos un abrazo, porque esto es fútbol. Así sea Jafet Soto. Así sea mi amigo Jafet. Mónica Malavasi. Bueno, en este análisis táctico vamos a ver diferentes cosas. Primero, vamos a comparar el bloque herediano con el bloque defensivo de Liga Deportiva de la Jolencia, se las adelanto, el bloque herediano es de ocho, nueve jugadores de campo, que prácticamente dejan solamente a rubio arriba durante todo el partido. Por el otro lado, el bloque de Liga Deportiva de la Jolencia, el bloque defensivo, jugadores realmente involucrados en la marca, fue de cinco jugadores, a la línea de cuatro más cuero, y ahora lo vamos a ver en el video. Otro tema, la actitud defensiva, la disposición de los jugadores que tuvo el herediano el miércoles pasado, y los de la Liga Deportiva de la Jolencia, y por último, el espacio para jugar entre líneas, que no tuvo Liga Deportiva de la Jolencia, y que sí le dieron a herediano. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Primero vamos a ver el bloque defensivo del club espor herediano. Veamos ahí, hay nueve jugadores de herediano defendiendo, vean a Francisco Rodríguez hasta donde baja, hasta el aire a recoger el balón. Y lo que decíamos, los equipos de Yacone, le gusta replegarse, hacer un bloque muy compacto, y después atacar rápido. Ahí venía herediano atacando, y utiliza la velocidad de las bandas de un Bernibur, que por ejemplo, y decía yo, que no me extrañaría hoy ver a Nextalí titular. Nuevamente, ustedes me pueden decir, pero eso fue al minuto 11, este es al minuto 78, y nuevamente herediano tiene nueve jugadores metidos en el bloque atrás, con esa disciplina táctica que caracteriza a los equipos de José Yacone, y luego la transición rápida hacia el ataque. Pero no solo se trata de la cantidad de jugadores defendiendo, sino también de la disposición de sus jugadores. Hay un concepto que es, cuando la línea del balón supera al jugador, el jugador queda por delante, entonces tiene que volver a tratar de meterse atrás de la línea del balón. Entre más jugadores logre tener un equipo atrás de la línea del balón, por supuesto es más difícil para el equipo contrario llegar y anotar. Veamos aquí, tres jugadores del herediano son superados por la línea del balón, y quiero que nos enfoquemos en este, que es Randalas Ofeifa. Vea la actitud para marcar de Randalas Ofeifa. Se ve superado, ahí hay un error del defensa, y vea el pique que se pega a Randalas Ofeifa para llegar a marcar a Ariel Lassiter. Que logra el remate, pero no lo hace para nada como. Ahora vamos a ver la contraparte, Liga Deportiva La Jolense. Veamos, decíamos que el bloque de la Liga Deportiva La Jolense defensivo, de jugadores realmente comprometidos en la defensa, es de cinco. Cubero, más la línea de cuatro. Y ahora veamos lo que decíamos de la actitud defensiva, de la disposición. Vean, este es Ariel Lassiter. Es superada por la línea del balón, camina y ve. Y veamos aquí, la línea del medio campo de Liga Deportiva La Jolense. Tenemos a Lassiter, tenemos a Alex López y a Allen Guevara, que no tenían ninguna urgencia por llegar a marcar. Creo que eso marcó diferencia en el partido. Nuevamente, veamos aquí a Alex López. Está a escasos dos metros del balón. Camina, ve al jugador. No hay urgencia por marcar. Creo que eso hizo mucha diferencia. Esta jugada pudo haber terminado en gol. Nuevamente, aquí Alex López, si se da cuenta que está Sofeifa solo y viene a marcarlo. Ok, ahí viene. Marca a Sofeifa, pero vean la displicencia de Alex López que a Sofeifa le roba la espalda. Y aquí esta jugada pudo haber terminado en gol. Fue una opción clarísima. Randa, la Sofeifa está rematando solo desde el punto penal. Y ahí, bueno, Adonis, hemos hablado mucho de Adonis, hace un paradón. Perdón, eso fue la defensa que llegó a cerrar. Un factor más, cuando José Miguel Cubero sale del centro, que le pasa muchísimo, sale del centro a hacer coberturas, vean el espacio que queda aquí, porque el resto de la media cancha no estaba comprometida con la fase defensiva del equipo. Y nuevamente aquí, esta es la parada que decíamos de Adonis. Nuevamente, desde el punto penal, Randa, la Sofeifa remata. Y ahí, bueno, Adonis hace un campo para Adonis. Mónica, ¿por qué se quiebra tanto el sistema táctico de Liga Deportiva de la Juelense? Que lo acabas de demostrar perfecto. Porque justamente para mí es una cosa también de actitud, lo que pasó el miércoles pasado. Decíamos, la Liga tiene un cartucho. Y lo vengo diciendo yo, programa, programa. A veces esa parte mental de saber que si perdemos, bueno, tenemos una oportunidad más, le puede pasar factura a los equipos. Y yo creo que fue lo que le pasó a Liga Deportiva de la Juelense el miércoles. No vimos una Liga Deportiva de la Juelense con la misma dinámica y sobre todo con esa urgencia por ir y meterse en el bloque y defender que tal vez si veíamos en otros partidos. Herediano sí la tuvo. Veíamos ese bloque Herediano desde el minuto uno hasta el noventa, jugadores matándose en la cancha. Y creo que Liga Deportiva de la Juelense no tuvo ese factor el miércoles pasado. Yo creo que pasa mucho por el tema de la concentración también porque uno no pensaría en un equipo como la Liga que no esté dispuesto y que no quisiera liquidar la serie en esos dos partidos porque también lo habíamos dicho, si la Liga no sacaba la serie en estos dos juegos, el favoritismo que había tenido durante todo el torneo se le acababa. Y de hecho se le acaba. Y yo creo que la Liga cambiaría 10 taquillas, 20 taquillas por ganar el título hoy. Entonces uno no podría decir que es un tema de taquillas o incluso el tema de actitud. Yo creo que es un tema de concentración. La Liga defensivamente es el mejor equipo del torneo. La Liga tiene 23 goles en 25 juegos. Y el segundo es Heredia, que pese a haber tenido un torneo, una parte del torneo muy malo, apenas tiene un gol por juego en contra. 25 goles. Bueno, no, no, nada más una cosa. Si vos estás a dos metros de un jugador, caminas y lo ves y lo debes matar, ¿crees que es algo de concentración o de actitud? Yo creo que es concentración. Es de actitud. Para mí eso es algo de actitud. Es de actitud. La actitud, el pique se pega. Ganar la democracia, don Amado. El pique que se pega, Randa Lazofefa, que lo acabamos de ver, para llegar a incomodarle al Asiter, que al final termina siendo el remate, pero lo hace incómodo. Y la actitud de Alex López para llegar a marcar cuando tiene el jugador a dos metros. Yo creo que si uno aceptara eso, tendría que estar aceptando que la Liga le va a lo mismo ganar o no ganar. Y yo creo que no. O sea, ha esperado tanto la Liga. No, no, es que una cosa es el deseo y otra cosa es la actitud. No, 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 es que yo no estoy de acuerdo con eso. Antonio, ¿cómo va a decir usted que de cero a cero, si no es por los errores de Pineda? Los errores de Pineda se dan muy temprano en el juego y no sabemos qué iba a pasar si no hay errores. Es un partido en el que ninguno le pasó por encima del otro. Si usted me dice que ese error de Pineda se da en el minuto 90 y que el partido estaba cero a cero, yo le compro eso y le digo, sí, efectivamente, Pineda decidió el partido. Pero tuvo más... Lo que dice Antonio, tal vez ningún equipo le pasó por encima del otro. Tal vez me quedo con esa. Porque pudieron haber habido más goles. Porque McDonald's falló. Vimos dos que falla a Sofeifa desde el punto penal rematando solo. Creo que fue un partido que pudo haber terminado con más goles. Al final de cuentas, Herediano aprovecha los errores porque además Adonis falló. Pero Esteban Alvarado le pasó la bola entre las piernas. Lo que pasa es que no había nadie en Liga Deportiva de la Jolencia ahí presionando. Cuando Adonis mete la bola, está Gerson Torres a la par presionando y le queda el balón a Francisco Rodríguez para que note el segundo gol. Yo tengo, Mónica, para que termine, yo tengo un ejemplo puntual. Aislaron a Ariel Lassiter. Lo pegaron a la banda y lo... ¿Qué hizo Ariel Lassiter para salir de eso? Donde pasaron los minutos, pasaron el partido y no hizo nada. Para mí es mucho de actitud, mucho de ir a buscar la bola. Jugamos con Mónica porque ya él tampoco tiene otras cualidades. Otro factor que es el que hablábamos, que es el espacio para jugar entre líneas. Que sí tuvo el Herediano. Vamos a ver ahorita como Francisco Rodríguez tuvo mucha libertad y este espacio no lo dio el Herediano. Vamos a ver aquí Francisco Rodríguez. Vean todo el espacio que tiene Francisco Rodríguez. La línea defensiva se queda atrás y tiene espacio para recibir, volverse y jugar con un poquito más de comodidad. Ahí hace el remate y veamos lo que pasa después. Recupera la Liga Porteal Ajolense. Y vean hasta dónde llega el defensa a marcar a Marco Ureña. Ahí le hace falta. Pero hasta ahí llega el defensa a marcar a los delanteros de la liga que, como decíamos, no habían tenido libertades en el partido. Y ahora para cerrar nada más esta. Veamos aquí. Sí, el defensa sigue a Ureña. Este es Aarón Salazar, que sigue a Ureña hasta la media cancha. No se la dan. Pero Ureña, que hace muy bien este tipo de movimientos, vino por la bola y atacó el espacio. Eso es algo que puede hacer la diferencia hoy, máxime, en una cancha con más amplitud, que ya hablamos de las dimensiones. Ahí, Ureña, saca el defensa, ataca el espacio. Y para mí esa era una jugada que debió haber terminado un gol, la más clara que tuvo Liga Deportiva Ajolense. Y creo que hoy podríamos ver mucho más de este tipo de jugadas en el Morera Soto. Muchachos y Mónica, entonces la liga hoy va a tener actitud y va a sacar la serie. Yo creo que va más allá de... No, no, pero Amado, no es así, Amado. Va más allá de un tema de aquí. Si la discusión es actitud versus concentración, ¿cómo vamos a decir que Ariel Lásiter le pasó por el frente, el rival se fue hasta la área y se quedó oyéndolo y no estaba concentrado? O sea, no quiso ir a marcarlo, entonces... No, es que Amado, es decir, ir a la... Se está jugando una final y ve que un jugador al que tiene que marcar se le desplaza y usted porque no tiene actitud, no lo va a marcar. ¿Qué explicación le da a usted? ¿Y entonces por qué no lo hace? Falta de concentración. Cuando estás a la par de un jugador y no haces por dónde ir a marcar, para mí es muchísimo que... O sea, decir eso sería admitir que un jugador está dispuesto a que el rival haga un gol en una serie final donde se está jugando el título simplemente porque no quiere ir a marcarlo. Yo con eso no puedo. Amado, una cosa es el deseo y otra cosa es la actitud. Los jugadores de la liga deseaban ganar, deseaban frenar al Herediano, pero creo que no pusieron la actitud en la cancha para poder hacerlo. Y sí, no tanto que la liga no lo puso, sino que también sí lo puso Herediano. Con esos bloques, como lo otro, la liga jugó contra uno. Vea ejemplos, ni mucho menos. Vea ejemplos. No es tanto decir que Liga de Partido de la Jolencia no hizo algo como algo que sí hizo Herediano. Sí hizo Herediano. Hay ejemplos, vea. Usted vio la marca de Granados. Era puntual, era como la última jugada que le quedaba de su carrera, a muerte. Le pasaban a dos metros, y acaba de mostrarlo, Mónica, a Alex López. Alex López, sí, dice que iba. Ahí no pasó. Último comentario, Mónica. Herediano sabía que si no tenía un buen resultado en el Eladio Rosabal, prácticamente la serie podía quedar liqueada, aunque en el fútbol no había nada escrito, pero sabía que tenía la necesidad de sacar un buen resultado en el Eladio Rosabal. Y creo que eso se lo planteaba en la cancha. Los partidos hay que jugarlos, y Herediano lo jugó como tenía que jugarlos. Don Víctor, Ecoquintas de nuevo. Coménteme cómo se llega ahí donde está Ecoquintas, y qué se puede hacer ahí. Al Paraíso del Norte se llama eso. ¿Cómo se llega ahí? En carro, en avión, en lancha, en todo. Es que hay dos vías, por el lado de Sarapiquí, y por el lado de San Ramón, bajo los Rodríguez, La Fortuna, San Carlos. Es la zona norte, una de las zonas más lindas que tiene Costa Rica. Y en diciembre, ahí tienen ustedes la imagen del coloso de la zona norte, el aguinaldazo de un millón de colones aplicables a tu compra en diciembre con Ecoquintas. Se financia el 100% sin prima y sin fiador. Llama ahora mismo al 2481-0101 o al WhatsApp 6001-7879. Hoy no le han haciendo tantas bromas a Don Amado, es que estoy saliendo de una gripecilla, pero ya la otra semana voy a venir. No, y a usted le tiene miedo, Amado. No, 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 le tengo mucho respeto, que es diferente. No, no, miedo, 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 a usted le tiene miedo, Amado. Y admiración. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de zona técnica. ¡Gracias! Esta Navidad, Grupo Ecoquintas le regala un aguinaldo de un millón de colones. Propiedades en la fortuna de San Carlos frente al volcán Arenal desde 300 dólares al mes. Además, con las mejores condiciones crediticias. Sin prima, sin fiador, sin estudios crediticios, la propiedad es completamente suya. ¡Aproveche! Ecoquintas le regala un millón de colones de aguinaldazo esta Navidad. La Navidad Honda llegó en dos ruedas. Llévate tu nave a tasa 024 meses sin comisión ni gasto de formalización por 43,750 colones mensuales y te obsequiamos un kit de accesorios o un curso básico de manejo. Llámanos al 2284-8900. ¡Gracias! 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 Es un poco acalorado. Dice Arturo Rodríguez de Turriolva, que muy buen vendedor, espectacular con eso de Coquintas. Bueno, el jugador que cambió las cosas, por supuesto, Francisco Rodríguez. El futbolista del Herediano, que si bien es cierto, no siempre pone su lista en los anotadores, siempre figura, ya sea porque asiste, Mónica, o porque ahora anota. Sí, para mí un jugador que hizo la diferencia, realmente, no solo por los goles que anotó, sino también por ese sacrificio defensivo que tuvo, logró hacer la diferencia en ese aspecto y también logró sostener el balón y le hizo, pues, la labor muy difícil a la defensa de Liga Partida de la Valencia, tanto así que termina sustituyendo a un defensor central. Iba a poner la pantalla grande y como vieron, no desapareció. No, no, pero ya está. No, no, ya está. Sí, 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 disculpen ahí. Bueno, Francisco Rodríguez, entonces, se lleva la sección Nivea. Vamos con el cronómetro. Este cronómetro lo hizo don Antonio Alfaro, don Antonio Alfaro, pero le tiene preguntas a cada uno. Eso me pareció muy interesante. Esta es para don Amado. Don Amado dijo esto en otros programas, que Carevich dio cátedra, daba cátedra, dijo don Amado, que incluso estaba Marvin Solano y Marvin le dijo, no, suave, ve a Justin Campo lo que está haciendo con Jicaral. Bueno, 30 segundos. Sigue pensando que Carevich le da cátedra a los demás técnicos, don Amado. Esa apreciación la hicimos cuando íbamos como por la fecha 20, 21 del torneo. Y en ese momento la liga superaba a Zapriza. No, por eso la pregunta es, sigue pensando. En la media, como en 15, 16 puntos, en ese momento evidentemente sí. Sigue pensando. A todos los demás técnicos les ha dado cátedra menos a Jacone en esta serie final. Ah, qué montado. Qué montado. Es que, Daniel, uno para decir que alguien da cátedra es porque tiene las cualidades permanentes. Claro, claro. No porque hoy sí y dentro de un mes. Bueno, pero sigamos, sigamos, por favor. No hay réplica. No hay réplica. Está siendo la pregunta hoy una pregunta que tiene respuesta, pero en aquel momento... Ah, por eso. Todo depende de un momento. Bueno, señores. Puede ser que sí. Señores, continuamos. Ahora cuando tomamos café, ustedes siguen y terminan a las 11 de la noche. Para Mónica Malabasi, que había elegido a Pineda como el mejor portero del campeonato. Si tuviera que elegir hoy, mantendría a Pineda como el mejor arquero sobre Esteban Alvarado. Ojo que en este mismo programa, don Víctor dijo que Pineda va a ser el próximo Keylor Navas. Adelante, Mónica. No, yo elegí a Pineda como el mejor portero, no del campeonato, de la fase regular. Porque hicimos un 11 de la fase regular. Porque sí, todavía creo que en la fase regular Pineda fue más regular que Alvarado. En este momento, si me ponen a elegir un 11 de esta fase final, semifinal y final, elijo Alvarado que creo que ha tenido un mejor rendimiento. Pineda ya falló. Lo dije en aquel momento. Creo que a la liga no le han metido goles por errores puntuales de Pineda. Y ya eso sucedió. Es parte de lo que le pasa a los porteros, pero creo que en estas series finales ha respondido mejor Alvarado. Mónica, si tuviera que hacer el 11 ideal de todo el torneo, ¿a cuál de los dos? Vamos a ver, en el momento en que termine el torneo podemos hacer un ejercicio. Un saludo, Víctor. Otra vez a la afición. Ahí veo niños, veo adultos, veo todo el mundo. Se vino para acá de Pineda eléctrico. Todos los muchachos de electricistas. Buenísimo. Un gran abrazo y un saludo. Don Víctor, como manudo, ¿en qué lo decepcionó la liga? 30 segundos. Y hoy, lo acaba de mostrar Mónica, pero puntual, excelente para mí la actitud. Una cosa es querer ganar, salir bien, pero no tuvimos ese fuelle, no tuvimos esa garra, no tuvimos esas ganas de sacar ese partido con dos errores o sin errores. No le vi yo a la liga las ganas de sacar ese partido en el Ayo Rosabal. Entonces, a mí me quedó debiendo, me decepcionó. O sea, macho, con actitud la liga va a ser campeón hoy, y si no en la serie final. Sí, porque tiene técnica, tiene jugadores y no tuvieron actitud, tiene experiencia. No falta la última. Está fácil. No falta la última. Esta es para don Antonio, que se la hizo él mismo, ¿verdad? Después de defender tanto Ureña... Fue difícil. Sí, sí. Después de defender tanto Ureña, ¿qué dice de su improductivo partido en Heredia? 30 segundos. Que criticó bastante, por cierto, Ureña en la cancha. Yo estuve defendiendo Ureña y contradiciendo a usted. Hace ocho días y no puedo defender lo indefendible. Ureña, como decíamos en las mejengas, jugó para arriba y para abajo sin tocar bola. Él mismo lo reconoció y creo que no es solo culpa de él, sino de una liga que no supo juntarse. Aún así, un Ureña que lleva siete goles en los últimos diez partidos, para mí sería titular hoy. Si quieren meter a Moya, no sería Ureña el sacrificado. Don Amado, ¿gana la liga? ¿Es campeón la liga hoy o se extiende a otra final? Me parece que la liga puede ganar hoy, pero no creo que sea campeón. Don Víctor. Yo voy a contarle a usted que le gustaría, no a ustedes en su casa, a la Juela gana hoy, pero no le alcanza. Don Antonio. Estoy de acuerdo con esa versión y necesita ganar hoy para mantener el favoritismo de cara a la final. ¿Cómo? Mónica. Aunque no le alcance. Estoy de acuerdo, hay final. Hay final nacional. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Les recordamos que pueden seguir todas las incidencias del partido en el Facebook de Zona Técnica. Ahí estará Daniel Chacón con todos los movimientos. Ya viene Jorge Martínez y Teletrica Deportes. Hasta luego, que la pase muy bien. Chacón con todos los movimientos. ¡Gracias!